Hablamos con un gran empresario de aquí de San Pedro de Alcántara, se trata de Don Jesús Leal. La verdad es que tiene en mérito una empresa de muchísimos años con su patria y también con su heladería que ya abierta porque empieza la temporada y ya estamos notando las calores. ¿Qué nos pide el cuerpo? Un heladito fresquito. Pues si no, pues un costel ahí en el pachali de toda la vida. Y ahora bueno que ya estuvimos nosotros en la reforma, recién reformado, con un aire moderno fresco del Mediterráneo, muy de aquí, muy de playita, muy de costa. Y ahora pues vamos a hacer también mención, que ya se ve esta heladería, como he dicho antes, y que vamos a hablar con Jesús Leal y bueno pues te doy la enhorabuena Jesús, que qué bonito te ha quedado el pach, que bien la heladería abierta. Pues la verdad que sí, ha quedado muy bonita. Bueno la verdad que es uno de los pach únicos, porque si hablamos de pach, yo no recuerdo haber visto un pach tan característico, con tu carácter, tu forma de ser, con la gente, es que lo tiene todo, la buena música. Tiene el ambiente, eso es porque realmente te gusta, ¿no Jesús? Sí, eso es bonito, eso se va haciendo poco a poco. Conforme van pasando los años, pues vas conociendo a la gente y lo vas tratando día a día y eso es lo que le gusta. Que le des buen trato, que le recibas como si estuvieran en su casa y ahí estamos, para eso. Ponerle las copas bien puestecitas y nada, mucho cariñito. Es que la verdad cuando uno termina de trabajar o queda con la gente, lo quiere estar a gusto. Desconectar de los problemas, del trabajo y decir, bueno pues aunque sea me tomo un zumo, un agua, el que no me va al cor y si no un cóctel. Pero que es que lo que se trata es disfrutar ese momento que sea agradable. Y eso en el pach, Charlie, se encuentra totalmente. Pues sí, lo que más le gusta a la gente es los cócteles. Pues la coctelería le encanta, sobre todo cuando los hago yo. No, los hacemos todos bien. Y luego pues la especialidad que tenemos tan grande en bebidas, en ginebras, en rones, en tequilas, todo. Y luego hoy día con el internet pues no hay ningún problema para buscar las cosas y para hacer un cóctel. O sea, el cóctel que nos pidan lo hacemos. Aparte de los clásicos, los típicos y los que nosotros imaginamos, pues lo que nos pidan lo hacemos. También he visto yo, es verdad que hay muchos extranjeros porque decimos, bueno gente de aquí local, que sí que las tiene, tu clientela fija de toda la vida, de muchos años. Pero es que también vemos que caras muy extranjeras. Ayer mismo que estábamos en la terraza y había caras extranjeras. Son clientes de hace mucho, de 30 años, de 34 años, o sea, de siempre, que siguen viniendo y ahora vienen los hijos. Están viniendo los hijos. Lo hemos puesto ahora más modernito y los hijos les encanta. O sea, vienen grupitos de ingleses que los padres vivían aquí, los abuelos y todo eso. Y es divertido eso, ¿te gusta? La verdad que tiene... Yo te he ido un poquito a seguir para adelante. La terraza gusta mucho también, tener una terracita, ¿no? Un poquito a terracita, gracias a Dios tenemos un poquito de terraza. La heladería también, va a tomarse un heladito ahí, fresquita. Los helados también, la heladería también tenemos la terracita. Tienen una gran variedad de helados, yo no sé, aquí... Me parece que son... No te falta de helados aquí. Son 40 helados o por ahí, diferentes, sí, porque tenemos dentro, también tenemos algunos que nos piden y no lo tenemos en el expositor. Pero tenemos. Solo helados, ¿no? Y el resto en el par, ¿no? Sí, sí, las copitas allí. Las copitas allí. Aquí helados. Pero bueno, si un cliente quiere tomarse el helado allí, no pasa nada, se lo puede tomar. Bien, ¿no? Siempre. Aquí da todos los servicios, ¿no? Hasta para el cafelito y todo, ¿no? Que quiere un café con una bola de helado, por nada, aquí lo tenemos a mano todos. Se lo ponemos, se lo ponemos. Bien, ¿no? Qué bien, bueno, la verdad es que aquí pasa muchísima gente, porque es una calle que es muy transitada. Esta es la... Vamos a mencionar la calle... Es la calle Constitución, ¿no? La avenida Constitución. Casa con la avenida... Y la entrada a nuestro negocio es la calle Andalucía. Y es bueno esto de toda la vida, porque tú, ¿cuántos años llevas? Bueno, te hicieron un homenaje también y tienes una plaquita, un homenaje. ¿Cuántos años? 34. En San Pedro 45, ¿eh? Qué barbaridad. ¿Cómo se consigue estar con un negocio luchando 45 años? ¿Cuál es el secreto? No hace falta mucho, Elena, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Mantener un negocio de noche tantos años es complicado, es complicado. Tienes que estar ahí día a día, día a día, al pie del cañón, como se suele decir. Pero bueno, sé que es verdad que yo llevo muchos años en Marbella y jamás, nunca he escuchado decir que había una pelea, que ha pasado algo. ¿Nunca se ha escuchado de...? No, suele... Porque Fede se lo ha escuchado de discoteca, de otro sitio, pero del par... Yo trato de evitarlo, evito. Yo estoy muy pendiente para que no se forme pelea. Y en fin, pues ya así vamos. Y te ha cambiado cosas. Y hablando de helado, ¿cuál es tu preferido? A mí el de... me gusta mucho. Y el de fresa está muy bueno. El de pistacho también. Están todos buenos, ¿eh? El que quieras. Hay uno de... de mango, que está riquísimo. Todos, todos, mira. Y también, bueno, hemos visto que también tiene, bueno, los típicos granizados, ¿no? Que también en verano se piden también mucho, ¿no? Los granizados que suben, salgo... Los granizados también. Sí, los granizados también se llevan. Calo, calo. Estos días que de calor... Pues la verdad es que un heladito nos anima un poquito y en vez de desfallecer, pues ya lo que nos da es ánimo, ¿verdad? Claro que sí. Sí, sí, para el calor. Pues estupendo. Y digo yo, Jesús, por ejemplo, tan encargado también... Hay bares que no tienen helado y lo encargan heladería, que dice, bueno, pues también... Sí, también tenemos algunos restaurantes. Nos lo encargan nosotros. Y bueno, luego, sobre todo, de casas particulares, de ahí, de Guadalmina, de toda esa zona, vienen a llevarse los helados por la mañana. A partir de la una y media ya se llevan los helados. ¿Y tenéis, habéis seleccionado las mejores marcas de cada cosa? Nosotros, pero hemos seleccionado los mejores de cada casa. Son todos artesanos, pero lo mejor de cada uno. Además, que se puede comprobar. Bueno, pues se puede comprobar. Y vamos, ¿qué te parece si hablamos con la chica que tienes aquí, con la heladera? Pues sí, es muy simpática. Pues que se venga aquí y nos la presenta. Este año es nueva, Elena, y es súper simpática, la verdad. Pues ya la vemos. Una chica que... Bueno, sí que la Lorena parece muy agradable. Muy trabajadora, muy limpia, porque están... Que yo le digo, chiquilla, que ¿quién te ha enseñado a ti limpiar? Pues mi abuela. De toda la vida, mi abuela. De verdad que los cimientos son muy importantes, ¿no? Claro. Y bueno, pues también, ¿qué tipo de clientes vienen más? ¿Vienen los padres con los niños? Sobre todo. ¿Somos más golosos ya los mayoresitos? Los niños, luego se tienen que comer helado los padres, porque el niño no se lo come entero, lo típico. Pero bien, ¿eh? Pero ya viene de todo, ¿no? Sí, de todo tipo de personas. De todo. ¿Y cuál es el más demandado? O sea, por ejemplo, ¿cuál es, diríamos, la estrella, ¿no? Del helado, ¿no? El chocolate. El chocolate. El chocolate. El chocolate. Por supuesto. ¿Eso siempre, no? Para todo. Eso es para todo. Sí. Porque el chocolate tiene su tringui, de sus cosas, ¿eh? También, sus cosas. Y que te piden también cosas raras, por ejemplo, te han pedido, ¿qué es lo más raro que te han pedido? Lo más raro, lo más raro. Pues caramelo del abuelo. ¿El caramelo del abuelo? Sí. Sí. Sí, yo creo que ese. Y luego los chicos, por ejemplo, que me dicen, ponme un helado, pero me pone un poco de este, un poco de lo otro, otro poco de no sé qué. Eso es muy, porque tenemos siempre la duda, cuando vemos tanta variedad, es muy difícil decir, ponme solamente de uno. Entonces, bueno, aquí también te piden casi invariado y tú lo pones. Sí, sí, pero primero doy a probar un poco, para que se decidan. Claro que sí, bueno, y tienes mucho de todos los tamaños. Sí. Para hacer copas también. También. Copones, grandes, así, para... Claro. Y así, esto como cuando... Ay, que estamos muy tristes, que estás con una depresión, un buen helado, nos quita la depresión. Eso es seguro. Ya ves. Bueno, pues nada, pues encantada de conocerte. Y ya ves qué cara que es la que va a atender aquí, esta chica tan simpática, que me ha dicho que se le da muy bien esto de poner heladito. Así que vamos a tomar un heladito para ver cómo se le da. ¿Te parece que es un... Eso está perfecto, vamos. Yo me la acabo de comer ya. Ahora me tomaré una copita, con vosotros. Es verdad, sí, lo que... Pues a probar un heladito que tú haces, que me gusta mucho también. Pues gracias, enhorabuena. Y decirle a todo el mundo que está abierta la heladería y también lo podéis encargar para casa privada o también para restaurante. La verdad es que aquí la calidad es un referente. Muchas gracias por atender. Gracias.